Y bueno muchachos, el último tema que vamos a tratar es sobre la polémica que han tenido Dallas vs. El Miller. Resulta que se difundió en Twitter para variar esta imagen en la que se ve a Dallas como amenazando al otro de que va a inmiscuirse o interceder para que le cierren su canal de Twitch. Y El Miller es un personaje que si bien es cierto maneja un canal de YouTube nada despreciable de 228 mil suscriptores, él se destaca más por andar en Twitch su principal fuente de ingresos. Entonces si ves esta imagen te dices ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Necesitamos contexto. Y sí que lo hay. Tenemos este tweak en que Dallas expresa que aquellas personas con alto coeficiente intelectual no deberían desaprovechar su tiempo jugando videojuegos como Niños Rata ¿Niños Rata? Eso ofende viejo. Sino que deberían considerar trabajar por el bien de la humanidad creando máquinas del tiempo, naves intergalácticas, transportadores de materia o algún otro mecanismo sofisticado que nos haga inmortales. Antiguos espíritus del mal transformen este cuerpo de cadente en Dallas Review ¡El inmortal! Verdaderamente cuando tocó este tema me hizo acordar bastante al buen William James Sidis que si no saben a quién me refiero se dice que fue la persona con el coeficiente intelectual más alto y este man se la pasaba probando exámenes de universidades muy complejas además de hacer una que otra cosa súper ingeniosa por mero aburrimiento. No voy a enumerar todo lo que hizo porque no es el tema pero muchos dicen que este hombre nació en una era inadecuada porque no podía explotar todo su potencial y el caso es que él pudo haber hecho muchas cosas para la humanidad en su tiempo de vida sin embargo no lo hizo porque le valió Bérgamo entonces ¿se perdió una gran oportunidad de lograr algo bueno? Sí, pero ¿qué podemos hacer si el otro no deseó dedicar su vida al bien común? ¿Vamos a reprenderlo o castigarlo por ello? Por supuesto que no porque cada uno hace con su vida lo que quiera si maneja un IQ de 200 ya que no es su obligación Aparte si lo vemos bajo un punto de vista egoísta individual persona random con IQ alto se podría decir ¿Vale la pena luchar tanto para conseguir algo del cual yo de repente no voy a ser capaz de gozar por estar muy viejo? ¿Por qué no aprovechar mejor mi tiempo en hacer lo que realmente quiero? ¿Por qué no pasar más tiempo viajando? ¿Por qué no pasar más momentos al lado de mi familia? Etcétera Todas esas alternativas así muchos lo vean insignificantes serían válidas porque lo importante es aprovechar tu ciclo de vida nutriéndote con lo que de verdad anhelas y si Dalas no lo entiende ¿Qué carismán le explique? Y me he levantado con unas ganas de crear cosas nuevas de crear tecnología que he creado esto que está muy bien, lo recomiendo lo voy a patentar que es un peine para barba ¿Vale? Todo esto gracias a Dalas, tío O sea, ayer por la noche me fui a dormir y digo, este tío tiene razón ¿Por qué juega la Play? ¿Por qué juega el FIFA? ¿Por qué juega el Call of Duty? Yo podría inventar cosas Todo el mundo podemos inventar cosas y entonces he creado el peine para barba, chicos Luego tenemos a nuestra querida Windy que ya se volvió Pinky de Dalas y le da un fuerte abrazo psicológico recalcando que esas personas con alto IQ carecen de disciplina y perseverancia y prefieren vivir en la pereza En serio, Windy Windy, ¿cuál es la parte de tu cuerpo que más te gusta? La parte de mi cuerpo que más me gusta es mi cerebro Pero bueno, a raíz de ese buen chiste de Dalas el Miller le pasa a decir esto Ahora acabo de subir la cuenta Challenger y te creo una vacuna para que seas como Garlic Jr. No te rayes Dalas como es de costumbre no se queda callado y le dice ¿Y te crees que tienes alto IQ? Es el único chiste gracioso que has dicho en toda tu carrera Este tipo no es relevante para nadie Está desesperado porque le haga un video y a duras penas lo conocen en una mini comunidad hermética que a nadie le interesa Ya me estoy poniendo nervioso Cosa que literalmente no es así ya que como dije el Miller tiene su canal de YouTube que cuenta con vistas que están entre las 150.000 y su canal de Twitch tenía entre 7.000 viewers por stream y digo que tenía porque ya no tiene canal según lo que me informé pero ahorita pasamos con eso Bueno Entonces su comunidad no era muy hermética que digamos ¿No? Pero con lo que les he mostrado quizá me digan que la respuesta del Miller no es motivo suficiente para que Dallas le desee lo peor con su canal de Twitch y están en lo correcto No obstante tal parece que el Miller le ha estado tocando los huevos a Dallas desde hace un buen tiempo porque de hecho Turbo Plan lo mostró en su última video crítica pero bueno lo pasé por alto porque veo el futuro y sabía que se venía este video ¡Ja! Incluso tenemos un tweak en el que Miller opina que Dallas no debería tener el poder de que lo escuchen por ser un mentiroso y difamador y eso mismo remarca en uno de sus directos Yo creo que YouTube debería tomar medidas yo creo que Twitch debería tomar medidas y que este señor debería irse permabaneado de todas las plataformas y no se le debería permitir ni tener sponsors ni tener un canal donde expresarse Batman mira el tamaño de esas bolas Ahora como dijimos el Mirror ya no tiene canal de Twitch porque lo banearon por supuestamente mostrar imágenes pero vamos a escuchar lo mejor Sabréis que la situación de mi cuenta de Twitch era un poco complicada sobre todo porque había recibido 5 strikes en el último año de a a A los 6 strikes es ban indefinido tenía 5 y en la última semana he recibido un último y bueno me han anunciado de que mi cuenta va a estar baneada de forma indefinida Pues bien no hemos estado presentes en los baneos anteriores que el Miller dijo que fueron 5 pero según lo que yo tengo entendido pese a mi desconocimiento por falta de experiencia los baneos en Twitch y demás directos suelen suceder de forma involuntaria por precisamente no poder evitar ver por un rato contenido no apto Me puse a ver vídeos de bodas yo siempre suelo ver vídeos de bodas porque es algo inofensivo y de repente en uno de esos vídeos un niño en forma de burla a la cámara pues enseñó los glúteos y claro esto lo vio Twitch y espectacular o sea me cerraron todo pero indefinido además en teoría era indefinido era una sanción de más de 30 meses cuando estaba streameando estaba jugando normal de la vida cuando de repente me banearon en vivo yo estaba jugando de repente volteo a leer el chat porque es la costumbre siempre estoy leyendo el chat y de repente decía como a menos que tengas una máquina del tiempo no puedes no sé qué esta página y yo dije ashinga que onda y ya fue que me di cuenta que me habían baneado es la tercera vez en el mes si no me equivoco o tal vez creo que 5 veces en el año que Twitch me banea por cosas que no tiene justificación siento que si vuelvo a Twitch sería como una mentada de madre a mí misma de que quédate un poquito mija literal todos me dicen aries que parece una relación tóxica donde a huevo quieres estar ahí por otra parte se han sumado un total de 6 baneos a su canal lo cual no es poco entonces hace dudar me gustaría saber más detalles sobre exactamente los clips en los que el Miller fue baneado para determinar si puso el contenido apto a propósito o no pero creo que no se va a poder así que en fin bueno todos y cada uno de ellos obviamente habían sido involuntarios algunos habían sido por ver respuestas a tweets otros habían sido por creo que un guiazo que me había pasado un suscriptor otras habían sido por gente agregándome amigos en steam con fotos de perfil de nudes en cuanto a Dallas este no perdió oportunidad para citar ese click en que Miller le desea lo peor respondiéndole con la misma moneda y si me preguntan que esto vendría a ser el karma no lo sé yo pienso que posiblemente el Miller a peli le podrían quitar algún strike así como se puede eliminar videos con la presión de la gente según lo que he visto el Miller a consecuencia de su desgracia muchos streamers le han dado su respaldo entonces puede que uno que otro mueva cierto cablecillo para que lo desbaneen ¿no? ahora bien si me preguntan que si Dallas hizo lo correcto disfrutando el baneo del Miller no lo sé de verdad porque para empezar en esta ocasión también se metieron con el primero y como hemos escuchado el Miller hasta le deseaba que perdiera su derecho a la libertad de expresión que es precisamente lo que le da de comer a Dallas entonces malísimo por el Miller esas palabras son injustificables y espero que sepan separar el contexto con que les caiga bien o mal Dallas se dice que el Miller le estuvo tocando los huevos por bastante rato que hasta le mandaba bits a su twitch para burlarse de él y eso tampoco está bien por eso decían que el mansito buscaba como del lugar que Dallas le dedicara un video que de repente ahora sí se va a tomar el tiempo de armar uno quién sabe entonces por un lado está el que Dallas hubiese podido mantenerse al margen de la desgracia del Miller cosa que así quedaba mejor o como un caballero porque no se rebajaba al nivel del otro pero tampoco puedo negarle el derecho de que haga una contestación con la misma potencia porque el Miller de alguna forma se lo buscó que si me preguntan qué hubiese hecho yo en su zapato pues la primera opción que es o hacerme de la vista gorda o empatizar con el susodicho porque aunque alguien se porte mal contigo uno puede hacer la diferencia pero si Dallas quiere regocijarse o cuando mucho aprovechar la circunstancia para molestar al Miller también creo que lo puede hacer bajo su razón no sé qué piensen ustedes supongo que aquí cada opinión es respetable y puede que parezca bastante al asunto entre Dallas e Ibai lo que tienen de parecido es que en los dos casos se metieron con Dallas primero por lo tanto él tenía derecho a réplica lo malo con Dallas es que cuando dedica una crítica y sobre todo con motivo de respuesta este tira basura además y eso tampoco es bonito de hecho ya me lo estoy imaginando diciéndole a Miller sus primeras palabras me ha atacado a mí salvajemente lo que ocurre es que ahora este tipo es un verdadero peligro pero con un peligro lo pongo en mayúsculas y bien espero que les haya gustado el video pese a que sea un canal penoso y si ha sido así los invito a que le den su poderoso like nivel ultra instinto se suscriban activen la campanita se añadan a mi twitter instagram etc etc y más etc y quiero darle las gracias a los miembros del canal que han depositado su confianza en este pobre boomer solo y abandonado lo digo ahora y lo diré siempre sé veres en el edén el olimpo y toda tierra bonita repleta en leche y miel les mando a ustedes y a todo el mundo un fuerte abrazo al estilo saru mb 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 aah aah